Hola mi linda familia de Sonidos del Mar, mil bendiciones para todos ustedes, un abrazo muy especial para todas las personas que me ven desde diferentes partes del mundo y sobre todo hoy trayéndoles estas predicciones tan importantes para todos ustedes, Virgo, este es tu año, es el año del emprendimiento, recuerda muy bien Virgo, tienes que ser más seguro de ti mismo, hay una carta que me da mucha fuerza y estabilidad para ti para este año 2020 y tiene que ver con el estudio de las cosas que vas a realizar, Virgo proponte y planea cada uno de tus pasos y proyectos en la vida, no puedes tomar una decisión si no la has estudiado con conciencia y sobre todo con la certeza de lo que necesitas conseguir y adquirir en tu camino, eres un signo que necesita reflejarse en los demás, es decir que necesitas ser comprendido, así que busca nuevas relaciones interpersonales y sobre todo relacionate con personas que desconozcan tu mundo y tu vida, el mejor psicólogo es una persona que no te conozca totalmente y que te pueda orientar y ayudar para que tome parte imparcial de tus problemas, algo muy especial y muy bueno para ti y un color que te va a favorecer es el color azul celeste, pero este tono azul celeste claro, no quiero que uses un azul fuerte porque te va a generar algunas indecisiones, entonces el azul te va a proyectar con más fuerza y seguridad en tu vida, algo muy importante y como consejo para ti es que logres tomar decisiones de cargo y de responsabilidad, no dudes ni te desestimes de personas que te digan que van a darte un aumento, un rango, una nueva cargo, tú lo puedes hacer y lo vas a poder asumir, pero para esto necesitas preparación personal, espiritual y material, limpiar el camino de la gente, limpiar el camino de la gente tóxica que no te quiere dejar progresar y sobre todo alejar las malas lenguas porque de ti van a estar hablando demasiado durante este año 2020, así que es necesario que no trunques tu camino con esas energías tan negativas, algo importante en la parte espiritual es vamos a conectarnos con los antepasados, algo importante vamos a proyectarnos en que paso con nuestros seres queridos, con los seres que ya se nos fueron, con los seres de luz, que paso con nuestros ancestros, que paso con aquel espíritu que nos acompañaba, con la abuela, el padre, el hermano, la gente que partió, que paso con estas personas, crees tú que la vida terminó ahí, recuerda muy bien que este mundo es de evolución y este año 2020 va a ser un año para ti de emprendimiento y sobre todo también de que seas consciente de que la parte espiritual necesitas dar cabida a los buenos espíritus que te van a saber orientar y relacionarte con buenas personas y sobre todo estar en un espacio de confort y de fortaleza en tu vida deseándote todas las cosas positivas, aléjate de los chismes para que la gente no esté murmurando cosas sobre ti, algo importante que quiero aconsejar es que no pretendas ser más de lo que puedes, entonces, sé consciente de lo que tienes en este momento, cómo puedes proyectarlo para futuro, mil bendiciones para todos ustedes, los quiero muchísimo y este año 2020 que sea un año de éxito, fuerza, fuerza, luz y muchísima prosperidad y sobre todo algo que vamos a llamar va a ser éxito, azul celeste, recuerda muy bien el azul que nos va a traer maravilla y que nos va a traer calma, para ti, bendiciones y un abrazo.